Bueno, y este miércoles fue reelecto por absoluta unanimidad, sin oposición ninguna, ni siquiera se presentó otro candidato, el presidente del Poder Judicial de Guanajuato, el magistrado Miguel Valadez Reyes. Después del protocolario evento de votación, el magistrado dio a conocer que el número de jueces que se preparan para atender los asuntos en la región León bajo el nuevo sistema acusatorio, este sistema oral, ya se incrementaron para evitar que el déficit de impartidores vaya a afectar la calidad de la justicia que se ofrecerá en León, Guanajuato, quizás, y municipios aledaños, la zona más densamente poblada de las cuatro regiones en las que se dividió el Estado para ir llevando una pauta. Valadez Reyes comentó que desde el mes de octubre comenzaron a capacitarse 10 jueces que fueron seleccionados a través de un concurso hace un par de días, y en enero se sumaron seis jueces más para atender las causas penales de la región, con mayor número de habitantes. Los jueces que están en la Escuela del Poder Judicial se dedican de tiempo completo a capacitarse. El nuevo sistema iniciará el próximo mes de junio, a mitad del año. El primero de junio, para ser exactos, llegará el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en la cuarta región. Esta abarca los municipios de León, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón y Manuel Doblado. Así lo manifestó el propio Miguel Valadez Reyes, quien es presidente del Poder Judicial por los próximos dos años. En este momento están allí en la escuela los 10 primeros jueces que se seleccionaron a través de un concurso muy riguroso, que están capacitándose ya desde octubre de cuerpo entero, porque ellos fueron separados de sus cargos y están todo el día, de 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, recibiendo capacitación. No se separan, aquí mismo toman alimento, etc. Y le digo que es buena pregunta, porque el Consejo determinó que para tener holgura y para tener una reserva humana, entraron a partir del día de antier 6 jueces más. De manera que estamos en este momento capacitando 16 jueces de oralidad. Pero no solo son temas de cantidad, también hay de calidad. Valadez Reyes le pide a los jueces de todo el Estado que su sentencia, su impartición de justicia, eleve su nivel, que llegue a la excelencia. Así lo dijo. Este es un compromiso muy grande. No se trata de seguir con una rutina, no se trata solo de una inercia. Se trata de seguir implementando lo que legalmente debemos y seguir hacia arriba, con una impartición de justicia cada vez mejor, con jueces más calificados, más capacitados y desde luego con nuestros principios inconmovibles. La probidad absoluta que esto es y un imperativo que deben observar todos nuestros jueces.